Estos elementos religiosos que, según los investigadores, eran utilizados por los delincuentes para realizar rituales antes y después de cometer sus fechorías como herramienta para evadir el cerco de las autoridades, fueron encontrados en la diligencia de allanamiento que en las últimas horas adelantó la policía del Magdalena Medio y en la que se desarticuló la banda delincuencial dedicada al hurto, conocida como Los Comuneros, y de la que hacían parte ocho sujetos, siete de ellos deteridos por orden judicial en Barranca Bermeja y uno en Medellín. En el duro golpe propinado a la estructura criminal, cayeron desde coordinadores de robos, jefes de atracadores, campaneros, hasta expendedores y consumidores de estupefacientes conformados por alias Rubio, Chulo, Tico, Caballo, Balín, Culebrita, Chucho y Dubán, quienes fueron los encargados, según la policía, de por lo menos 10 casos de robos a personas, droguerías, establecimientos comerciales y corresponsales bancarios, entre otros. Los delincuentes, todos con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, homicidio y tráfico de estupefacientes, se dedicaban también a la venta de alucinóquenos en entornos recreativos del distrito.